¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está durando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra excesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Pero ese es el desafío que tenemos planteado y por hoy somos la verdad. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Wow!